¿Te has preguntado acaso alguna vez por qué a los teléfonos portátiles también les llaman celulares? Pues para entender esto hace falta un poquito de ingeniería de la que yo estudié yo en la escuela. Vamos con ello. Yo puedo codificar un mensaje y mandarlo por el aire como unos y ceros, como una onda de radio a una antena. Todo bien, todo sencillo, todo correcto. Pero la cosa se complica. Si tú estás cerca y también quieres mandar un mensaje y otra persona y otra persona y otra persona, porque se van a mezclar en la antena y se va a producir una interferencia, un lío, un desastre. ¿Cuál es la solución? Pues es lo que se conoce como multiplexación en la frecuencia. Si cada mensaje va en una banda determinada de frecuencia, pueden viajar cada una por el aire y mezclarse sin interferirse. Luego, en la antena se pueden manejar las señales por separado, porque no interfieren. Muy bien. El problema es que el espacio total, la banda que disponemos, es limitada. Solo cabe un conjunto muy determinado de mensajes. Es decir, cabe un número determinado de conexiones simultáneas. Y solo esas. Pero por otro lado podemos tener en cuenta un factor muy interesante. Y es que si las personas están en diferentes lugares, no se va a interferir. Así es.